Estás escuchando las radionovelas de Rosario Cosas mixtas que no tienen nada que ver, pero si lo tienen verdad Recuerdo cuando oía, escuchaba que decían un piñazo, una galleta Se referían a un golpe en la radionovela de tres patines La tremenda corte a la que mucha gente lo conoció Por eso escucho uno en otra radionovela, es un piñazo, una galleta Y pues es un golpe verdad, cosas que uno aprende con el tiempo Y a veces cuando uno las vuelve a oír, ya le suenan a uno, le suena a uno una galleta Bueno, que les parece si podemos escuchar el siguiente capítulo de esta radionovela Estás escuchando las radionovelas de Rosario Recordar el civil Mi hijo Señoras y señores Vamos a ofrecer a ustedes otro capítulo más de la novela social contemporánea Mi hijo Una historia torturadora que habla de un joven bueno y una funesta estrella Una producción original del bate Rosendo Ocaño Arturo siempre traía dinero Pero señor Usted es un impedido cualquiera Descarado Venirme a salir con que Arturo le debía No sabe usted respetar siquiera los restos de ese desdichado Pero señor Mire, tome por esa puerta Señor, por favor Salga inmediatamente de aquí Salga si no quiere que lo eche Salga de aquí Está bien Está bien Salga de aquí Fuera de aquí Mire, yo le juro a usted que fuera pronto Fuera A la entrada de la ciudad Por la calzadita bordeada de árboles Se destaca la línea de chalets muy modestos Pero de una vista preciosa En uno de estos chalets Vive el teniente de la policía, Anatolio Escalante Anatolio tiene por toda familia a su hija Cristina Una joven más o menos de la edad de Luis Ella y el muchacho fueron juntos a la escuela Y compartieron los juegos infantiles Hace ya rato que Anatolio ha regresado del centro de la ciudad Y Cristina prepara la mesa para la cena Luis, ¿qué pasa? Buenas tardes, Cristina ¿Estás teniente? Sí, estoy en el baño, pero saldré enseguida Pasa Luis, pasa, siéntate Gracias Iban a cenar A lo mejor no soy afortuna Vaya Luis Tú nos harás el honor de compartir nuestra humilde mesa Efectivamente Estoy preparando la cena Solo esperaba que papá saliera del baño ¿Qué te pasa Luis? ¿Has estado enfermo? No, no Estoy bien Aquí viene el teniente ¿Qué tal es? Milagro, ¿qué te descuérdgas por acá? De paso, peniente Deseo hablar con usted Bien, bien, bien Pues cenarás con nosotros Y hablamos No, gracias En casa no me perdemos Si los dejo con la cena Pero hablaremos mientras ustedes cenan Tomarás cualquier cosa, Luis Bueno, un poco de café tal vez Bueno, siéntate Aquí en la mesa Gracias ¿No quieres tomar otra cosa? ¿No servís? No, gracias Solamente el café A ver Como quieras, hombre Como quieras Bien ¿De qué se trata? ¿Puedo servirte de algo? Pues a mí no, teniente Se trata de un compañero Es decir, un amigo Que trabaja en un banco Como yo Está en dificultades Ha gastado algún dinero Que no es suyo ¿Quién es? ¿Lo conozco yo? No Usted no lo conoce El faltante de mi amigo Se reduce a unos 1500 pesos Él, pues, me interrogaba Sobre lo que pudiera sucederle En caso de ser denunciado Ante las autoridades Pero, pues, yo nada Pude decirle No conozco de esas cosas Usted sabe Sí, sí, sí 1500 pesos Sí, señor Un abuso de confianza Malversación de fondos Tal vez fraude Pues, no está bien Para otro amigo, Luisillo No Si esa negociación Lo denuncia la justicia Ya tiene para dato En presidio Si se trata de mayor de edad En la corrección Si tiene menos de 21 años Y no es casado Menos mal Si tiene con qué pagar ese dinero ¿De veras se trata De un amigo tuyo? Sí, teniente Sí ¿Por qué Se me quedan mirando así? ¿No anda? Estoy en dificultades No ¿Quieres que nos dejes Solo a Cristina Para hablar? No, no Si lo decían Me voy a la sala No, no es necesario Anatolius Se ha supuesto una cosa Que no existe Se trata solamente De un amigo mío Él quería saber eso Lo que acaba de decirme Bueno, tengo que regresar A casa para cenar Mamá No quiere que Que lo haga en otra parte He tenido mucho gusto De saludarlos, ¿eh? ¿Qué te vas? Ni siquiera Has terminado el café Bueno, lo tomo un poco Este Lo hice únicamente Por acompañarlo Buenas tardes Que te vaya bien, Luisillo Saludos en tu casa Gracias Te acompañaré a la puerta Vámosle Bueno, vamos ¿Qué le pasará, Luis, papá? Lo sé Mira, anda Por mis cigarros Debo traerlos En el bolsillo del saco Hazme ese favor Sí, papá ¿Me estoy haciendo Viejo e inepto? O este muchacho Se trae un dolor de cabeza De esos que no se curan Con aspirinas Pobre Luis Si supiera Lo que nosotros Lo queremos Sobre todo ella Pobre hija mía Se llaman de alegría Sus ojos Cuando lo ve ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Solo Dios sabe Cómo había pasado Aquella tarde Luis En su trabajo Después de visitar La casa de Anatolio Se dirigió a la suya Por el camino Había resuelto Enfrentarse con su padre No era tarea fácil Don Regino Tenía unos escrúpulos Que le rodeaban Para estos casos Como un valladar ¿Qué hay hijo? Papá ¿Es muy amigo tuyo Nuestro gerente El señor Mateos? Somos viejos amigos Y coterráneos Pero no es precisamente Un magnífico amigo mío Es más Creo que si tuviera La oportunidad De perjudicarme Lo haría con gran placer Es un hombre Bueno No me entenderías Si te lo describiera La vida te enseñará Más tarde A conocer esa clase De gente Con una apariencia Honorable y bondadosa Pero en el fondo Mucho lodo hijo Mucho cieno No te tengo ahí Precisamente Porque Mateo sea mi amigo Sino por la seriedad De esa institución Y por los nexos Que el banco tiene Con la fábrica Bueno y a todo esto ¿A qué viene la pregunta? No, no A nada ¿No estás contento En tu trabajo? Sí Sí lo estoy Pues francamente Me extraña que me pidas Referencias de tu propio jefe No se te vaya a ocurrir Andar pensando En hacer algún préstamo Al banco No No ganas lo suficiente Para hacer derroches No Y menos ahora Que tengo mis proyectos Para ustedes Tu hermana Tiene un novio bueno Y rico Ella Se casará bien Yo he estado pensando En tu porvenir Y en la vejez De nosotros Se repito Que tengo mis proyectos Y necesito la ayuda De todos ustedes Así es que Nada de dilapidar O extraviar el sueldo Hijo Papá Con tu permiso ¿Eso era todo? Sí señor Bien Pues hasta mañana Porque yo me voy a dormir Hasta mañana Por favor Con qué desaliento Cerró Luis Tras de sí La puerta de la habitación De su padre Desgarradoramente Buscaba un refugio Para su desesperación Ahí estaba Pulida y brillante La ferilla De la puerta De la alcoba De su madre Qué refugio Más consolador Y tierno Que el de la madre En circunstancias tales Mamá Mamacita Hijo ¿Qué tienes Luis? Estoy perdido Mamá Le había prestado 1500 pesos Del banco a Arturo Él me los iba a pagar Hoy precisamente Mamacita ¿Y cómo fue a sucederle Antes de esa desgracia? Dios mío Hoy ha estado El inspector De la comisión Y por poco Descubre mi desfalco Mamá Una compañera Me ha salvado Momentáneamente He sido llamado Por el gerente Me ha dado 24 horas Para cubrirme Prometiéndome No decirle nada Papá ¿Qué hago Mamacita? No he tenido valor Para decírselo A papá Soy un cobarde Mañana sufriré La vergüenza Y la humillación Que me arruinarán Para toda la vida La familia de Arturo No sabía nada Nada mamá Nada He hablado con su padre Me ha insultado No ha querido creerme Mamacita Está bien Levanta esa cara Tengo en mi poder Un dinero Que me ha estado dando Tu padre Para guardárselo Ignora el destino Que quiera darle Pero supongo Que no lo necesitará pronto Después veremos Lo que se hace Mañana por la mañana Te entregaré esa cantidad Y la restituirás En el banco Has hecho muy mal Hijo mío Porque el respeto A lo que no es nuestro Es primordial atributo De un empleado Como tú Pero basta Basta de lágrimas Todo quedará Arreglado mañana Gracias Gracias mamacita Tú me has salvado Que no sepa nada papá Que no lo sepa Nada sabrá él ¿No? En la mañana ¿Me darás el dinero? Sí Por la mañana Te lo daré Sí Y no le dirás nada papá Ni una palabra Vete a dormir Ya no sufriré Esa vergüenza mamacita Ya no llevaré Esta angustia De mi corazón Yo no soy malo mamá Yo no soy malo No hijo mío No Pero ¿Por qué te persigue Esa mala estrella? ¿Por qué? Dios mío Mamacita ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos decir Que Luis durmió Aquella noche tranquilamente Pero ya no le ahogaba Aquella angustia insoportable Cuando despertó por la mañana Tuve de pronto Un extraño sobresalto Pero luego recordó Los dulces ojos de su madre La promesa de sus labios Y la tranquilidad Acarició su espíritu Mientras se arreglaba Para ir a la mesa Monologaba con las palabras Que le diría el gerente Al entregarle el dinero La humillación y la vergüenza Ya no podían amenazarle Después que hicieran Lo que mejor les pareciera Buenos días a todos Buenos días muchachos Siéntate hijo Sirve a tu hermano Tila Sí mamá Esperaba que estuviéramos completos Para hablarles de cierto asunto Les tengo una sorpresa Una sorpresa Vacaciones ¿Vamos a ir a alguna parte? ¿Se habrá nombrado Presidente de la compañía papá? Nada de eso Cálmense y escúchenme En esta casa hemos vivido Muchos años Y la queremos Como si fuera nuestra Pero no lo es La queremos Porque aquí nacieron ustedes Ustedes muchachos Aquí crecieron Y han sido felices Como lo hemos sido todos Pero yo he soñado Desde remotos tiempos En poseer Mi casa propia Una casa mía Mía Y de mis hijos Pues bien queridos Ese sueño de mi vida Está para realizarse ¿Cómo? ¿Vas a comprar una casa? ¿Esta misma papá? No, no Esa misma no Repito que la queremos mucho Pero yo he soñado En algo más cómodo Ya que será Para toda la vida Voy a adquirir Una casa nueva Moderna Muy cerca de la Alameda ¿Les gusta el sitio? Mucho, mucho ¿Y a ti Luis? También papá Ya lo creo No está mal Cerca de la Alameda ¿Y cuándo vas a realizar Esta compra? Me supongo que todavía No tendrás lo suficiente Para comprarla Pues te equivocas mujer Con lo que tengo Depositado en el banco Y lo que me tienes guardado Será suficiente Para adquirir la propiedad Ahora verás Mira Luis ¿Sí? Préstame tu lapicero Sí papá Aquí lo tienes Vas a hacer números ahora Desayuna primero hombre No, no, no Ahora verás Así es que Mi cuenta cerrada En el banco Suma Cuarenta y dos mil Cuarenta y dos mil Con los mil pesos Que te di El día primero Tú me tienes ahí Ocho mil Así es que Cuarenta y dos Y ocho Son cincuenta Cincuenta mil pesos Exactamente lo que cuesta La casa Nuestra casa propia ¿Qué les parece? Magnífico papastito Ay que lindo Nuestra casa Cerca de la Alamedica Y entre los árboles Una casa de verdaderos Pocentados Pues tu mamá y Luis No parecen alegrarse mucho Ya se quedarán asombrados Cuando la vean Y sobre todo Cuando vivan en ella Esta misma tarde Cerraré la operación ¿Esta tarde? Sí Seguramente Mira Trae ese dinero Que tienes guardado Necesito llevármelo Reunirlo Con lo que saque del banco Y esperar a mi vendedor Esta tarde Hazme el favor De traerme ese dinero Yo con el permiso Voy a mi cuarto Un momento Mira hija Toma esta llave Abre mi ropero Y sacas El cofrencillo Donde tengo el dinero De tu papá Tráelo a la mesa Sí mamá Regina ¿Mhm? Antes de que cuentes Este dinero Te pido que vayamos A tu despacho Para hablar ¿Para hablar? ¿De qué? Pero que cara Puesto mujer ¿Puedes saber Lo que te sucede? Te lo diré Cuando estemos solos Vamos a tu despacho Ah ya adivino Algunos cuantos pesos Que te faltan Porque se los has dado A los muchachos Bueno Por eso no te preocupes Cuarenta o cincuenta pesos De más o de menos No tienen importancia Y no deben preocuparte Te digo que vayamos Al despacho Antes que regrese Tila ¿Eh? Vamos Allá te espero ¿Se puede saber ahora De lo que se trata? Nomás me faltaba Que vinieras a entristecerte El día que les traigo Tan buena noticia Bah ¿Qué hay mujer? ¿No te pongas así? Regina Yo no tengo Completa esa cantidad Tampoco me faltan Cuarenta o cincuenta pesos Faltan Mil quinientos pesos ¿Mil quinientos pesos? Oye Bueno ¿Y se puede saber En qué has empleado Tanto dinero? El día que te entregué Los últimos mil pesos Aceptaste que se completaban Ocho mil ¿Qué pasa mujer? Todo lo que puedo decirte Es que ese dinero Lo he gastado yo Yo he dispuesto de él Tú no 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 puedo creerlo Pero ahora comprendo Lo que pasa Por algo me ha extrañado Bastante la actitud De Luis En estos últimos días No lo perdí de vista Cuando a Anatolio Le preguntaba Por esos muchachos Que juegan en el sótano Del club juvenil No lo niegues Angelita No mientas Para salvarlo Luis ha jugado Ha perdido Y tú has pagado por él No te atrevas a negarlo Pues bien Suponiendo Que así sea Que remedio queda Ya se hizo Y no hay más Que aceptarlo Solo te pido Que no lo castigues Que no lo castigue Nunca he solicitado Tu consentimiento Para corregir A nuestros hijos Te imaginas Lo que será de él Por ese camino ¿No te das cuenta Del daño que nos hace ahora? ¿Crees que yo puedo Hacer esa operación Con ese faltante? Un mil quinientos pesos Puedes conseguirlos Como quiera Puedo pero no quiero Llama a ese muchacho Llámalo enseguida Regino No seas cruel con él Que lo llames Si vieras como estuvo Llorando el pobrecito Conmigo Si hubieras visto Su desconsuelo Y la tranquilidad Que adquirió Cuando yo le prometí Darle ese dinero Para salvarle Lo contento que quedó Porque ya no sufriría Esa humillación Ante sus propios compañeros ¿Qué? ¿Antes sus compañeros? Luego no se trata De una deuda de juego Regino No interprete las cosas De una manera violenta Deja que te lo explique Mira Yo dos Uno Es el quien debe Darme las debidas explicaciones Llámalo Regino Regino Luis Por favor Luis Regino ¿Dónde estás Luis? Que cuarto papacito Anda al cuarto de Luis Y dile que venga Inmediatamente Que venga O lo traigo ¿Qué has hecho tú Sinvergüenza? Papacito Habla ¿Qué hiciste? No Regino No le pegues Yo no permitiré Que lo toques Papacito Mira Angelita Déjame desahogarme De lo contrario Será peor No, no Háganme el favor De irse ustedes Y dejarme solo con él No, no Tú no sabes papacito Que yo Le había prestado ese dinero a Arturo Pero no me lo pagó Porque se mató en ese accidente Ya otras veces lo había hecho Y siempre me pagaba Otras veces lo había hecho ¡Bribón! ¿Y dónde está tu decoro? ¿Dónde está tu seriedad? Dios mío ¿Dónde está lo que te hemos enseñado En esta casa Grandísimo despreocupado? Dios mío Váyanse ustedes No, no Papacito Por favor papá Muy bien Muy bien Pues entonces Otro será el castigo No habrá casa propia Mira Luis Tu hermana no necesita la casa Porque pronto habrá de casarse Según lo tengo entendido ¿Sabes para quién era esa casa? Para ti Para ti desdichado Nosotros en cualquier rincón Acabamos los pocos días Que nos faltan Era para ti esa casa Era para ti ese sueño De toda mi vida Ese sueño Y tú Lo haces añicos Con una Bribonada Pues mira lo que te pierdes No cuentes más conmigo Ni quiero verte la cara Para nada Oye Mamacita Esto es peor que la muerte Esto es peor que mil vergüenzas Y mil muertes juntas Mamá Hijo mío ¿Y qué podemos hacer ahora? Hablarme mi padre así ¿Qué? ¿Amenazarme mi padre así? ¿De qué será mi corazón? ¿Qué no salta en pedazos? Hijo mío Hijo 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 Mil gracias por la atención dispensada Y escuchen a esta misma hora Y por esta misma estación Los siguientes capítulos De la novela social contemporánea Mi hijo Bueno, aquí estuvo un capítulo más De esta radionovela Espero que haya sido de su agrado Muchas gracias a todas las personas Por escucharla Se les agradece ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Este